El secretario de Gobierno del municipio de Jerez, Marco Vargas, informó que respecto a las agresiones que se han registrado hacia taxistas, aún la Fiscalía no ha dado avances de la investigación, sin embargo, como ayuntamiento, coadyuvan en las pruebas que puedan ayudar a esclarecer los hechos delictivos suscitados hacia el gremio. A uno lo dejan en mal paso, a otro lo dejan por la comunidad de Tetillas, los taxis en diferente lugar, entonces entendemos que fueron por ellos, no tenemos el por qué hayan ido, sin embargo, la Fiscalía es la que lleva la carpeta de investigación y nosotros solamente actuamos y apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, en este caso con las cámaras de videovigilancia, que tanto pudiera entonces haberse detectado si subieron pasajes, o hasta donde llegaron, eso es lo que tenemos nada más nosotros. El secretario de Gobierno indicó que existe la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para dar certeza a la población, sobre todo en las comunidades, en materia de seguridad. Tenemos presencia importante del Ejército Mexicano, incluso hay un despliegue de un buen número de elementos del Ejército Mexicano que incluso están utilizando instalaciones municipales para descansar, para tomar sus alimentos, nos coordinamos para hacer operativos. Tenemos operativos en todas las orillas de la cabecera municipal y también en la zona centro con la Guardia Nacional, estamos saliendo a las comunidades a hacer recorridos, las comunidades es un tema muy importante para nosotros, de esa manera ir logrando mantener la gobernabilidad, nos falta ese tramo, pero con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional es como podemos entonces subir, también el gobierno del Estado a través de la Policía Estatal, esto de hoy es parte de esa estrategia en donde se firma un convenio para que podamos contar todavía con elementos de la Policía Estatal en apoyo. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.